Me quedé sin gasolina en el medio de la ruta, sí Estoy en Skárcega, que es una ciudad que está en Campeche, en el estado de Campeche y vendría a ser como el medio entre Villahermosa, Palenque, Chetumal, incluso la ciudad de Campeche y demás Mi idea en un principio era irme hoy directamente hasta Chetumal, pero me quedé con muchas muchas ganas de visitar una zona arqueológica y al parecer hay una muy 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 impresionante a unos 120 kilómetros de aquí rumbo a Chetumal Les cuento en el camino, por lo pronto termino de armar la moto que se me está haciendo mal Vale, ya está todo listo, vámonos Antes de seguir les cuento que ayer tuvimos un ligero pero triste percance y es que se rompió un rayo de la moto Y es triste porque justo ayer quise tomarla de cuota pensando que no iban a estar feos los caminos El camino de Palenque hasta Skárcega, incluso por cuota, es terrible, hay unos baches Bueno, no son baches, ya son hoyos ¡Listo! Pues nos despedimos de Skárcega Oficialmente estamos en la península Yucateca El lugar al que nos dirigimos ahora está a 115 kilómetros y son las ruinas de Calakmul ¿A dónde? Ah, Calakmul De Cuernavaca, vengo viajando Muchas gracias Les comento, Calakmul tal vez no es un lugar tan conocido Pero eso no le quita lo espectacular Lo grandioso de este sitio, hasta donde sé, porque yo tampoco lo conozco Es que está en medio de la jungla, de la selva Entonces es un espectáculo cultural, de naturaleza, increíble Y bueno, yo no me lo quiero perder Definitivamente después de lo que pasó en Palenque Pues mi idea aquí en Palenque era visitar la zona arqueológica Pero no fui, no fui, no fui Y no puedo decirles la razón por la que no fui O sea, no puedo ser así muy muy específico Simplemente quiero que sepan que sí estuve ahí Que estuve de hecho en la fila, a punto de entrar Pero que hubo alguna circunstancia que no me dio la confianza suficiente como para entrar Yo esto no me lo quiero perder en lo absoluto Así que disfrutemos el camino y disfrutemos la península Yucateca Yucateca Me quedé sin gasolina En el medio de la ruta, sí Ok, creo que todavía tengo un poquito A ver si nos alcanza Supuestamente estoy muy cerca de una gasolinera Como 6 kilómetros A ver si llego Te entra otra hora ¡No venimos! Va a ser de lleno de la verde, por favor como se acaban de dar cuenta se me acabó la gasolina por suerte todos los tanques de moto tienen como una ligera reserva que no es nada pero bueno la gasolinera estaba muy 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 cerca la razón por la que me quedé sin gasolina es porque yo pensaba cuando salí de escárcega que iba a haber una gasolinera y no y se me hizo más fácil seguir el camino pensando que iba a haber una próximamente a regresar a la ciudad y bueno buscar una la razón por la que no me vieron preocupado y hasta me estaba riendo y todo es porque si bien no traigo un depósito extra de combustible si lo traigo de cierta forma no sé si lo recuerdan pero en el vídeo que les mostré todo el kit que llevo de campamento y cocina les mostré la estufa que tengo y esa estufa funciona con gasolina y la tengo cargada porque además para hacerles muy honesto la estufa no la he usado ni una sola vez muy mal patrick muy mal pero bueno en caso de que me quedara sin gasolina en el tanque sin gasolina en la estufa y no tuviera nada tengo una tercera opción y es que siempre hay que tener plan a b y c y es que mi moto está asegurada con un seguro amplio de cobertura amplia por así decirlo el cual me incluye una grúa en caso de que alguna de esas cosas o se descomponga la moto o me quede sin gasolina o alguna cosa pues simplemente digo hay que esperar a que tenga señal pero si tengo señal celular hago una llamada y en unas horas probablemente llegará una grúa a asistirme y a llevarme a donde pueda cargar gasolina o arreglar la moto en su defecto como como crees estoy en la entrada hacia calakmul y resulta que después de la una de la tarde ya no se permite el acceso si hay gente adentro se cierra a las cinco de la tarde pero tienes que entrar antes de la una porque está bastante lejos son como 60 kilómetros lo bueno es que hay un campamento más adelante que es el único lugar donde aparentemente donde te puedes quedar y ahí voy a pasar la noche pues no voy a poder ir hasta mañana por cierto la entrada de este lugar cuesta 60 pesos y dura 24 horas entonces tengo tiempo de sobra para quedarme esta noche y mañana a ver este lugar y listo aparentemente el campamento está a 700 metros con un camino y pues yo quiero aquí decir que esta moto no se lo aguantó no se lo aguantó por eso lo dejaron aquí afuera pero la nuestra la gs 250 si se lo aguantó miren mucho lodo mucho off road en este campamento la naturaleza está mucho más allá que de pura decoración aquí no hay servicio de agua ni de luz pero tampoco es necesario como dato curioso aquí alguna vez se quedó charlie sin igual conocí en este lugar a viajeros de distintos lugares con los que fui a la cueva el volcán de los murciélagos donde 10 especies distintas de estos animales salen en forma de espiral cuando cae el sol una disculpa si la grabación no alcanza a describir esto que les estoy contando ayer estaba viendo en la noche un vídeo de nico ride me five que despertaba en su campamento en áfrica como lo hace siempre pero con la particularidad de que tenía un ojo algo inflamado y dije ah pues porque no lo imitamos al día siguiente él estaba mucho peor pero no sé qué me pasó independientemente de eso ayer dormí muy bien este lugar en el que estoy aparentemente es el único campamento que hay en calakmul o en la entrada a calakmul no recuerdo ni el nombre pero si algún día vienen es el único es aquí la entrada de calakmul es a las 8 de la mañana son las 7 25 algo así y no voy a llegar a las 8 definitivamente pero pues no quiero llegar muy tarde porque me urge llegar a chetumal está lloviendo un poco va a haber barro y va a haber off-road el bueno desde temprano venga desde la entrada hacia las ruinas de calakmul hasta el sitio como tal hay 63 kilómetros los primeros 20 son de doble sentido pero después el camino se va haciendo más y más y más estrecho además la selva te hace sentir mucho más inmerso con la naturaleza los caminos son complicados y es muy fácil distraerse no la quiero asustar me vas a venir a atacar verdad y estás muy bonita pero eventualmente no los quiero aburrir con historia porque tampoco soy historiador lo cierto es que calakmul fue la ciudad más importante del sur de campeche y también una de las más sobresalientes del periodo clásico maya se estima que este lugar fue ocupado en el año 550 antes de cristo aunque su máximo apogeo fue entre el año 250 y 900 después de cristo calakmul significa montículos adyacentes que hace referencia a las dos estructuras más altas una de ellas de 55 metros de altura creo que es imposible encontrar un mejor lugar para despedir este vídeo que aquí espero que les esté gustando mucho esta travesía y esperen más porque se vienen cosas mejores desde la cima de la estructura 1 de calakmul les mando un abrazo con alga hasta donde sea que se encuentren que bien nos lo merecemos yo soy pato col y nos vemos en el próximo vídeo